Decirles que de esas acreditaciones a las que nos sometemos los diferentes municipios para que nos valoren nuestra calidad y los servicios que ofrecemos en esas playas, tenemos 39 acreditaciones de calidad turística, de banderas azules y de S de sostenibilidad turística en el municipio de Cartagena. El año pasado este acto lo hicimos precisamente en el Portus porque fuimos uno de los primeros cinco municipios de España en conseguir la bandera de la S de sostenibilidad turística. Y en este caso elegimos otra de las playas urbanas que es Calacortina precisamente porque es una de las playas en las que mejor baño tenemos, la calidad del baño es una de las mejores y también los servicios que ofrecemos. Para someternos a unas auditorías externas que son muy exigentes para valorar la calidad y para acreditar esa calidad, sino también porque no solamente las mantenemos sino que nos vamos superando año tras año. Y sabemos que esa es la única manera de conseguir seguir creciendo como destino turístico. Es apostar por la calidad, no hay otra manera. Lo que da resultado es el trabajo que se realiza en colaboración permanente con la comunidad autónoma, con la Consejería de Turismo para poder conseguir todos estos distintivos. Nosotros desde el Ayuntamiento, como sabéis también, hemos mejorado la oferta de servicios públicos, la modernización de los servicios públicos. Pusimos en marcha un contrato que tiene un millón de euros, una partida de un millón de euros anual, precisamente para la mejora del material turístico, las infraestructuras turísticas, también para el mantenimiento de nuestras playas, los diferentes servicios con los vigilantes también que tenemos y los puestos de socorrista y seguiremos en esa línea para conseguir cada vez más acreditaciones y más distintivos. Yo creo que hay muy poquitas ciudades en todo el Mediterráneo con el potencial cultural y turístico que tiene Cartagena y por eso el Gobierno Regional de Fernando López Mira está apostando por esta ciudad de una manera decidida. 69 playas de nuestra región cuentan con distintivos que acreditan la calidad de nuestros servicios turísticos.